Al igual que mucha gente de mi entorno, no me interesaba el estreno de 2022 Lilo, mi amigo el cocodrilo. El título me parecía tan infantil que pensaba que no tendría nada que ofrecerme, pero se me ofreció la oportunidad de verla y lo encontré un montón de puntos positivos. Así que aquí va una reseña bastante analítica de Lyle Lyle Crocodile. En cabeza del cartel está Javier Bardem, que por fin se desencasilla. Llevaba unos cuantos años haciendo nada más personajes amenazantes. Colateral, Skyfall, No es país para viejos, Jamón Jamón... Aquí conserva ese fuego latente combinado con una inocencia triste. Es refrescante ver todo ese poderío escénico canalizado en algo conmovidor. Como director de fotografía está un Javier Aguirre Sarove bastante sobrio. Incluso diría que tiene los colores apagados. Es un cuento de un cocodrilo canterín, yo le habría puesto más color. Pero supongo que se debe a que la historia está ambientada en Manhattan. En el cine en Nueva York siempre está desaturada. Demo gracias que no ambientaron esto en México porque si no, en el objetivo le habrían puesto un plástico amarillo pegado. A la hora de hablar de Lilo, mi amigo el cocodrilo, es imposible no acordarse de un cortometraje de Looney Tunes llamado A Froggy Evening, que trata de una rana que canta canciones. Es un clásico, si no lo conoces no sabes lo que te estás perdiendo. Y lo voy a comentar entero para hacer un par de comparaciones, así que si no lo has visto, vete a verlo primero. El personaje de Javier Bardem, Héctor, empieza siendo un desafortunado de la vida sin familia. Como se suele decir, tiene pájaros en la cabeza. Literalmente nos lo presentan con pájaros saliéndole de la ropa, hasta que conoce a un cocodrilo cantarín. Héctor le propone trabajar juntos, de cara al público. Se nota que Héctor vio a Ratatouille pero no la entendió. Se ponen a cantar a lo largo de una secuencia montage de Camino al Estrellato y debería sentir mucha ternura. Pero por mucho que a Javier Aguirre Sarobi le hayan pedido que rebaje los colores, la sombra más larga es la de A Froggy Evening. Los primeros 10 minutos de la película recuerdan mucho a este cortometraje. Yo pensaba, vale que Lilo es un personaje literario, pero ¿esta gente no ha visto a los Looney Tunes? Ya verás como luego no canta. Te da una sensación de fatalidad porque lo ves venir. No porque Javier Bardem o el equipo técnico lo hagan mal, sino porque esta premisa ya la has visto. Aquí es donde entra la gran diferencia con A Froggy Evening, el punto de inflexión donde acaban las comparaciones odiosas. En el corto de Chuck Jones de 1955, el hombre se encuentra a un animalito verde cantarín dentro del pilar principal de un edificio demolido. Intenta lucrarse a su costa y cada vez que quiere enseñar los talentos del bichito, su vida empeora. Es una comedia muy cruel. Finalmente, abandona sin amor al ser mágico en el pilar de otro edificio que están por construir. La historia de Lilo es lo contrario en todo. Un hombre que quiere atrapar pájaros para soltarlos solamente cuando a él le convenga, libera de otra jaula a un animalito verde cantarín. Viven y ensayan juntos como una familia. Cuando llega el gran estreno, el ser mágico tampoco canta, pero no es para que te rías del egoísta, sino para tocarte en el corazón. El hombre no abandona a la mascota en los cimientos de un edificio de oficinas nuevo, sino en el ático de una casa antigua. La historia no es un círculo vicioso de miseria, sino una promesa de felicidad que necesita reposo hasta que llegue el verdadero protagonista. Hay una elipsis de año y medio y la casa conoce dueños nuevos. Presentan a la familia del joven Josh. Egon Wodim vuelve una vez más a debutar en el cine haciendo de la señora que da el pie a los diálogos expositivos. Si no fuera por ella, no sabrías que el joven Josh quiere tener una mascota, pero le da alergia a los pelos. La familia nueva tiene dos vecinos en el edificio. En el ático vive el hilo, que se metió dentro de una caja de cristal para fingir no estar vivo. Es un símbolo de la rigidez y la ansiedad con la que vive el niño. Y en el subsuelo vive un vecino gruñón. Ilustra cómo podría ser Josh si no consigue amigos. Un amargado que vive a solas con una gata de concurso y coloca cámaras. ¿Creías que Tom Hanks era el peor vecino del mundo? Este es peor. Es el paranoico de Stranger Things. Josh es el típico personaje codificado como autista. Busca por internet cómo hacer amigos y le sale una historia social de esas que diseñan para neurodivergentes. Y cuando Josh sigue los pasos de esa historia social, le funciona solamente porque su interlocutora es muy comprensiva. Además, su padre le dice que se meta en el club de lucha libre, lo que es una manera sutil de ilustrar dinámicas de abuso. Las exigencias de un padre que proyecta sus glorias pasadas condenan a un hijo a que sus semejantes siempre lo dejen en una posición de derrota. El padre es buena onda, pero en lugar de ser luchador con sus propios alumnos, está pidiendo a su hijo que se meta en peleas por puro orgullo. Durante años, esta dinámica de que Josh viva con miedo a dar un solo paso porque su padre lo va a empujar, dio a la madre una misión. Pero como padre e hijo solían depender de ella, en cuanto la situación evolucione, ella va a sentirse marginada. Todo mejora porque Josh conoce a Lilo, su amigo el cocodrilo. Es como Mary Poppins, pero te ríen más. No obstante, Lilo también tiene su propio drama, y es que su familia nueva y él viven en una comedia musical, pero Héctor no. El único que no canta de corazón, sino como medio de conseguir dinero, es Héctor, que regresa. Y hasta aquí voy a contar. El guión está basado en unos libros infantiles y por tanto los temas de esta película son relevantes para los niños. Otra producción habría tratado de purgar el guión de cualquier cosa con personalidad para prevenir quejas de padres. No esta peli. Lilo, mi amigo el cocodrilo, no tiene miedo de mostrarte a un cocodrilo jugando con un niño en un contenedor de basura. Porque la comida que cae en el contenedor no es presentada como basura, sino como el maná que cae del cielo. Lilo está enseñando a Josh a apreciar y agradecer la abundancia. Tengo una impresión muy positiva de esta película, pero tengo que decir que a mí me gustó porque la vi doblada. En el doblaje castellano, Miguel Antelo canta muy bonito, pero en el par de escenas donde llegas a escuchar la voz de Shawn Mendes, me ponía de los nervios. El estilo de canto de Shawn Mendes me parece insoportable. Por ejemplo, la canción de La Tarara. La Tarara, sí, la Tarara, no, la Tarara, niña que la he visto yo. Shawn Mendes la cantaría así. No es por su timbre, es por su absurda creencia de que inventarse la música y gemir es cantar mejor. Si yo hubiera visto esta película en inglés, te diría que es una cosa cursi donde un cocodrilo hace comer basura a un niño. Pero no es el caso, la vi doblada y entonces me pareció un cuento muy lindo. Por eso solamente hay una escena que no me terminó de gustar del todo. Es cuando la gata del vecino gruñón ha comido con Lilo y se va a su arenero y oímos cómo expulsa todo. Es un sonido desagradable, pero en fin, peor sería Shawn Mendes. Como digo, Lilo, mi amigo el cocodrilo, trata de temas que los niños necesitan oír en unos códigos que las generaciones actuales pueden entender. Como está tan a la moda, va a envejecer en pocos años, así que disfrútalo mientras sea modernuki con el doblaje que más te guste. No, 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 no.